¿Alguna vez has comido la flor del maguey? Aquí en Tlaxcala le llamamos kíotl, palabra náhuatl, que significa capullo. Y lo curioso de esto, que solamente te puedes comer las hojas del capullo. A mí en lo personal solamente me gusta así, guisaditos y con huevito, y una gorda bien sabrosa y bien calientita, recién salida del comal. ¡Saludos!